Ya, ya, ya lo Esa batería es de diciembre del 2011 Ya nos va a empezar a dar plata Es un minibol ahí, ¿no? Cambia mucho A ver, aquí tiene 13 El mayor porcentaje de las emisiones provienen de los vehículos No somos una ciudad Y soy sincero en el sentido de que estoy aprendiendo Estoy conociendo muchas cuestiones Están muy, muy interesantes Las verificaciones, en general Esa respuesta más técnica, más profesional Para que el ciudadano también se va a dar una actividad Que no nadie está inventando nada más Una norma que se tiene que cumplir Un minuto, autosetro, verificación 12 15, José Castas, nos manda ¡Bravo! 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 Gracias.